Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias por haber venido, porque la verdad que es importantísimo que los medios nos acompañen en estas acciones que estamos haciendo ahora después de la pandemia, que nos estamos renovando en hacer algunas actividades. Y bueno, y esto tiene que ver con el convenio que firmamos este año con la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Así que el rector Luciano Filippuzzi le agradezco infinitamente, no solamente por haber firmado el convenio, sino por estar presente continuamente en lo que le mandamos, en lo que le pedimos. Continuamente nos está avalando los eventos y también, bueno, esta capacitación, que en este caso proviene de la Facultad de Ciencias de la Gestión, que está el decano, que es el señor Carlos Cuenca. Y bueno, los capacitadores están, perdón, el secretario de Extensión, Nicolás Gotik, y Roberto, ¿tu apellido? Subizarreta. Subizarreta, un apellido raro tiene, pero bueno. Él le acaba de terminar la capacitación, está otro en este momento dando al otro compañero que es Emiliano. Y la verdad que estamos muy felices porque el impacto que tuvo, la verdad que cuando nos pidieron que si podíamos traer algún tipo de capacitación que tuviera que ver con el emprendedurismo, pero no este emprendedurismo que hacemos las cosas y tenemos ahí para la venta y a ver qué pasa. La idea acá es formar profesionales en el emprendedurismo que realmente, o sea, crezcan a futuro. No es que se termine de un día para el otro, sino que no vendo hoy porque necesito, porque mi familia necesita, sino algo pensado, algo con conocimientos académicos, que fue lo que se destacaron realmente y la gente se fue muy conforme y hoy la prueba está que prácticamente vinieron el 100% de los que vinieron al primer encuentro. Eso quiere decir que el impacto del taller fue espectacular. La capacitación ha sido muy motivadora, incluso cuando nos quedamos con varios de los emprendedores, que de toda la variedad que tenemos en Cerrito están presentes, fue eso, llevarse ideas concretas, no teoría así media volada, sino algo, les llamamos tips, digamos, que de qué manera puedo hacer para mejorar el emprendimiento. Así que los dejo con ellos, mil gracias a la universidad, mil gracias a la Facultad de Ciencia de la Gestión, por la presencia y sobre todo queremos agradecer, que ya lo dije cuando los chicos me hicieron recién la nota, al Centro de Jubilados Nacionales. Nosotros no tenemos un espacio propio, la Asociación de Bidicencia no tiene espacio propio, pero las instituciones colaboran acá en Cerrito, en ese sentido somos muy colaboradores y el espacio es hermoso, ha sido muy cómodo, así que bueno, a Mari Bonsi, que es la que está de Presidenta en este momento, un agradecimiento especial por habernos brindado el espacio. Así que bueno, los dejo con ellos. Bien, Felipe Ucci, bienvenido a Cerrito, bueno, desde la rectoría de la universidad, llegando al interior de la provincia, en este caso Cerrito, con una importante, una importante capacitación que tiene que ver con el emprendedurismo. Sí, bueno, para UADER es una universidad que está dispersa en todo el territorio de la provincia, por ahí en Cerrito no tiene una carrera concreta o otro tipo de carreras, pero lo que estábamos buscando últimamente es tratar de llegar a todos los lugares con distintas herramientas o mecanismos de capacitación. Estamos convencidos que la UADER tiene que, al ser una universidad netamente provincial, que se sostiene con el presupuesto provincial y que tiene una raigambre, es la universidad más grande de la provincia de Entre Ríos por cantidad de estudiantes, creemos que debe acompañar todos los procesos de desarrollo en las distintas facetas que tienen, o sea, desde lo cultural hasta lo turístico, lo artístico, lo productivo, en este caso el emprendedurismo, llevando al territorio este tipo de capacitación, este tipo de formaciones que tienden a complementar con herramientas, herramientas como decía, tips específicos, creo que hubo herramientas de administración y de marketing que son fundamentales para los emprendedores poder llevar adelante las tareas que realizan. Bien, lo están logrando, ¿no? Llegan al interior. Sí, sí, de a poco vamos llevando talleres, también se están trabajando diplomaturas que son como capacitaciones muy específicas pero que tienden a demorar entre 6 meses y 9 meses, donde se trata de capacitar específicamente en alguna materia muy concreta. En este momento estamos trabajando con lo que se llaman granjeros en las empresas avícolas, en una capacitación específica con las camellas, y eso son herramientas por las cuales hoy UADER trata de ir llegando a los distintos lugares del territorio, ya sea con talleres, que en este caso es de emprendedurismo, pero hay otro tipo de talleres en oficios, culturales inclusive, que terminan siempre con una certificación de esas capacitaciones, ¿no? Bien, Cuenca, el decano de la facultad, bueno, bienvenido también al Cerrito, bueno, participando de esta jornada interesante aquí en Cerrito. Bueno, buenas tardes, la verdad que primero quiero agradecerle a Miriam por traer esta capacitación y habernos contactado, a Nico, nuestro secretario de Extensión, a Roberto, a Lemi, que son nuestros docentes del programa. La verdad que para nosotros, como recién decía nuestro rector, es un desafío y aparte un compromiso que tenemos con el territorio en el tema de lo que es el desarrollo de carrera o de diplomatura o de cursos, en este caso con la capacitación de emprendedores, es una herramienta bastante novedosa que la empezamos a desarrollar, que estamos dando todavía sustento del año pasado, así bueno, tenemos mucha expectativa, vimos, digamos, la cantidad de demanda, y bueno, la idea es poder repetirla o que si surge, repetirla en el tiempo. Demanda que creyó, imagino, después de la pandemia. Sí, la verdad que la herramienta justamente que surge el año pasado se asentó mucho después de la pandemia. En este caso, tenemos la semana que viene, la próxima, estamos inaugurando también un curso de emprendedores en Colonia Avellaneda, estamos trabajando también en San Benito, en Paraná mismo, ya desarrollamos varios cursos de emprendedores de este tipo. La verdad que es una herramienta que está teniendo mucha demanda en lo que tiene que ver con la cuestión social. Muchas gracias a todos. No, por favor.